Muy buen día, ahora vamos a ver cómo calcular la ruta de menor coste, es decir, por ejemplo, yo quiero construir la mejor ruta para construir una carretera, un camino, la ruta entre dos puntos, es decir, buscar la mejor ruta que sea lo más eficientemente posible y así poder ahorrar recursos y tomar una decisión correcta. Bien, para lo cual yo voy a ArcMap, agrego mis capas, por ejemplo, aquí tengo, las agrego y bien se han agregado las capas, por ejemplo, aquí tenemos un punto de inicio, dónde, desde dónde, voy a calcular mi ruta y el destino hacia dónde, también tengo aquí la capa de cobertura vegetal y también un modelo de elevación digital. Como primer paso vamos a crear un raster de pendientes, vamos en Spatial Analysis Tools, nos vamos en Surface, Slope, seleccionamos el DEM. Aquí lo podemos hacer en grados o en porcentajes según nuestro interés, le ponemos OK y me ha generado un raster de pendientes. El siguiente paso lo voy a reclasificar, en este caso voy a usar nueve clases, le voy a dejar en Natural Bricks por defecto, no hay problema, OK. Muy bien, me ha reclasificado en las nueve clases, el anterior raster lo puedo eliminar. También podría ser opcionalmente, solo por aspectos visuales, un mapa de sombras, un High Shive, a partir del DEM. Bueno, aquí lo tengo, este no es muy importante, más importante es el de pendientes. Ahora, necesito mi capa de cobertura vegetal, tipo raster, para lo cual voy a Conversion Tools, Tu Raster, Poligon Tu Raster, puesto que es un polígono esta capa. Cobertura, por los valores voy a señalar el campo de la cobertura que me mantenga, el tamaño de Zelda, aquí le voy a dejar en 30, puesto que el DEM tiene una resolución de 30. Muy bien, ya tengo mi capa de cobertura vegetal, ahora vamos en Arc Toolbox, y voy a usar las herramientas de Distance, aquí tendría que ser crear un costo de distancia para el punto inicial. Con esto puedo usar directamente el raster de pendientes, si solamente voy a considerar las pendientes. Pero como también habíamos visto en otro video de evaluación multicriterio, podemos asignar pesos, para que también me tome en cuenta la cobertura vegetal. Para lo cual vamos a usarla en Overlay, la herramienta Weighted, Overlay, y aquí agregamos la capa de pendientes, pendientes, ok, y la capa de cobertura vegetal. En Val, en Input Field, vamos a usar cobertura para que me permitas asignar pesos. Entonces aquí lo que me genera es un raster con el grado de influencia, es decir, ¿qué peso tienen en el total las pendientes con la cobertura? Yo por ejemplo voy a decir que para mi ejemplo, un 60% influye la pendiente versus un 40% de la cobertura vegetal. En caso que tenga otras capas a adicionar, también lo puedo hacer. Bien, en esto voy a dejar estos valores por defecto, posteriormente les diré cómo modificarlos. Le damos OK. Bien, me ha generado un nuevo raster de superposición ponderada, es decir, bueno, aquí como les mencioné anteriormente, me establece pesos, cuál tiene mayor influencia sobre la otra capa. Entonces, ahora sí usamos en Distance la herramienta Cost Distance. Como les dije, podemos hacerlo directamente con la capa de pendientes, pero en este caso vamos a usar Weight Pendiente. La superposición ponderada, aquí marcamos el punto de inicio, desde dónde va a iniciar nuestro camino y en Cosas Raster el Weight Pendiente. Vamos a hacer, vamos a aceptar, OK. Y me ha generado un raster de costo de distancia. Que no es más que otra cosa, me di la distancia desde el punto de inicio con cada uno de los pixeles. Por ejemplo, si usamos la regla, vamos al punto de inicio, desde aquí. Aquí tenemos una distancia de 1700, nos vamos alejando, 3000, por acá 7000, 11000 y acá tenemos 13000. Entonces nos hace, nos fija la distancia desde cada pixel de nuestra área de estudio hacia el punto de inicio. Muy bien, ahora como siguiente paso, vamos a agarrar a Toolbox y vamos a utilizar Cost Pack Link, que sería un vínculo de menor coste. De igual forma, usamos el punto de inicio, Input Cosas Raster, nuestro Weight y aceptamos. Se ha creado correctamente nuestro vínculo de menor coste, que no es otra cosa más que define al vecino que la próxima celda, bueno, en la ruta de menor coste acumulativo hasta el origen más cercano. Bien, ahora como sería el paso casi último, vamos a usar Cost Pack. Entonces aquí en Input, aquí ya seleccionamos el punto de destino, que nos pide el de el costo de distancia y el vínculo de menor coste, el Backlink. Aceptamos y tendríamos ya nuestro coste de distancia. Muy bien, aquí nos ha generado nuestra mejor ruta. Entonces podemos ver, en nuestro caso fue 60% vale la pendiente y un 40% la cobertura vegetal. Entonces por aquí nos ha creado la mejor ruta. Pero podemos ver que si en la vida real, en la vida práctica, no es posible, por ejemplo, botar una ruta por donde hayan cuerpos de agua o por reservas, áreas protegidas. Entonces sí hay algunas barreras. ¿Qué tal las podemos configurar también? Y eso voy a indicar a continuación. Muy bien, lo que he hecho ahora es integrar todo el proceso anterior en Model Builder. Es decir, primero con la cobertura y la pendiente hago la superposición ponderada, que me genera el coste, bueno, con el coste de distancia. Con el punto de inicio, con la herramienta de coste de distancia, creo el costo de distancia y el Backlink. Y para encontrar el camino, recuerden que era con el Cost Path, que me pide el destino y nos da la mejor ruta. Bien, si modificamos en la superposición ponderada, aquí tenemos que la pendiente vale el 100%. Aquí no estoy tomando en cuenta la cobertura. Entonces le doy un OK, ejecuto el modelo y me genera la mejor ruta, pero considerando la pendiente. Si desactivo la capa de cobertura vegetal, tengo el de sombra, podemos ver, se va por donde está la pendiente más baja. Y me genera una ruta. Pero en este caso, si tenemos como barrera los elementos de la cobertura vegetal, puedo decir que yo en realidad no deseo que el camino vaya por el agua. Entonces aquí puedo modificar. Digo, bueno, la pendiente no vale el 100%, sino vale un, qué sé yo, un 70% y la cobertura un 30%. Estamos en el 100% y busco donde dice agua, le voy a decir que no me lo tome en cuenta. Esto haríamos con Node Data. Damos OK. Ejecutamos el modelo. Bien, ahora me ha creado la ruta, ya no pasa por el agua, podemos ver, pero pasa por, por ejemplo, plantaciones, por la reserva, por bosque primario y son algunos elementos que no quiero considerarlos. Eso también lo podemos modificar. Por ejemplo, no quiero que me pase por las reservas. Modificamos. Le vamos a decir, en la reserva, que no me tome en cuenta la reserva, no data. Y la zona de amortiguamiento de su reserva, solamente si estrictamente necesario que la tome en cuenta. Puedo ponerle el 9. En el siguiente ejemplo veremos cómo asignamos otros pesos. Ejecuto el modelo. Y me genera una nueva ruta, en la cual ya no toma en cuenta la reserva. Se va justo por la zona de amortiguamiento, pero no me está tomando en cuenta la reserva. Pero sí el bosque primario y también voy a hacer ahora de otra forma un poco más compleja. Entonces, para lo cual vamos a modificar el weight. En la pendiente le vamos a dejar lo mismo. En el siguiente y final ejercicio haré otra cosa con la pendiente. Entonces, yo le voy a decir, bueno, puede pasar por el agua, pero evite al máximo. Por la reserva, estrictamente no podría pasar. Por la zona de amortiguamiento, solamente si es necesario un valor, por ejemplo, de un 6, podría pasar. Por la plantación, un 4, por decir que no es muy importante. Por el pastizal le puedo dejar en 1, que no es muy importante. Por el matorral, un 3. Por el bosque secundario, podría un 6 hasta pasar. Por el bosque primario es sumamente importante para mí, entonces no quiero que lo toquen, entonces le pongo un valor alto. Es decir, aquí yo estoy usando una escala que va del 1 al 9. Donde 9 sería el factor, para mi caso este, que se vería más favorable, diciendo que este no sea afectado por el camino. Y si pongo 1, tranquilamente lo podría pasar, no hay problema. Igualmente, aquí en los dos rasters, como expliqué anteriormente, la cobertura del 30% influye. Entonces, con estos valores simplemente he dicho que la reserva no me la toque. Y el resto de valores puede pasar, pero considerando sus diferentes pesos. Por ejemplo, para el agua, que evite al máximo, y el bosque primario también, que evite al máximo. Entonces, le doy a aceptar, ok. Ejecuto el modelo. Y vemos que me ha hecho, puedo decir, la ruta más eficiente. En cuanto a los parámetros establecidos. Se debe entender como la ruta más eficiente, la que menos afecte, y la más factible. De ahí, si realizamos una ruta lineal, pues sería la ruta más cercana. Bien, ahora vamos a hacer, por ejemplo, solo considerando la pendiente. Podemos decirle que, o sea, al revés, nuestra escala. Que donde existen las pendientes más bajas, no me las tomo en cuenta. Quiero que solo se vaya por las pendientes más altas. Por decirle, digamos, algo un poco fuera de lo normal, fuera de lo común, pero simplemente por demostración. Entonces, a estos valores le puedo decir, uno, en las pendientes más altas, es por donde yo quiero que pase. Entonces, le doy a ok. Ejecuto el modelo. Y vemos que me ha creado una ruta por, un poco por las pendientes más fuertes. Si desactivo la capa de cobertura, puedo ver aquí el de sombras. Bueno, que se va justamente por las partes más altas. Y finalmente, ¿qué pasa si tenemos varios destinos bajo los mismos parámetros? Por ejemplo, puedo adicionar Editor, Start Editing. En la capa de destino voy a agregar unos dos o tres puntos. Voy en Create Features. Destino. Por ejemplo, quiero otro destino acá. Otro acá. Y otro acá. He agregado tres puntos más. Guardo edición. Stop Editing. Guardo edición. Y vamos a dejar como estaba, bueno, la pendiente. Y en la cobertura vegetal vamos a establecer los mismos parámetros. Evite el agua, los bosques primarios, el bosque secundario, más o menos. Lo mismo en la zona de amortiguamiento, más o menos. Y dejamos así para ver cómo nos crean nuestras rutas. Ejecutamos el modelo. Bien, y de esta forma podemos ver que nos ha creado, supuestamente, la mejor ruta. Y, bueno, aquí como consideraciones finales, bueno, en estos casos, cuando se trata de varios puntos, sí hay que tener un poquito más en cuenta los pesos y realizarlo cuidadosamente. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por atender. Muchas gracias a los seguidores del blog. A todos los que me siguen por las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.